... ... ... ... ... ... Una vez que sabes que estoy pegando, estoy muy bien, pero entre mis peles no estaba y yo estaba en las próximas posiciones, y mi papá jodió para que no, no te he dicho nada, 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 entonces cuando te he dicho nada, no 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 te ¡Gracias!